Hola amigos, bienvenidos a otro stream como ya pueden ver por el título del stream y por la pantalla y por todo básicamente donde sea que estén viendo esto vamos a jugar el juego de Red Dead Redemption espero que les guste yo no he acabado el 1 vamos avanzando de una vez nunca he acabado en mi vida el 1 completo si lo jugué bastante pero otra pesadilla de los no muertos o lo tendré que comprar, ya no sé creo que lo voy a tener que comprar eventualmente vamos por el Red Dead normal el 2 ya lo acabé, chulada de juego y pues nada, aquí andamos entonces, acompáñenme a acabar esta joya de videojuego oh shit, no tengo que empezar desde cero, wey que siempre me pasa esto cuando juego cosas que ya he jugado antes eh, juego nueva partida seguro que quieres iniciar una nueva partida perderás los progresos que no hayas guardado y se sobreescribirá el archivo de Autoguarda 2 ni pedo amigos, ni pedo la neta es que recuerdo muy poco ahorita que ya jugué el 2 lo jugué hace como cosa de dos años ahorita que ya lo jugué tal vez entienda más cosas este juego todavía es para 360 entonces aguanten los gráficos vamos a acomodar mi jeta por acá abajo ahí estoy uff un carras muévete mocoso malditos Pinkertons roxdarmgames roxdarmgames presenta no se ven bien desgraciados no me toca no me toca spots buerco black water y bien Muy épico La verdad es que a mí me encanta Todo lo que tenga que ver con el western De hecho una de mis bandas De música Llevaba de nombre James Younger Por la banda de Jesse James Entonces como que este pedo Me gusta No mames Quiero decirte con ustedes más, mi querida Mi padre ha sido de esta tierra y sé que va a estar mirando en nosotros Por favor, en cómo ayudamos a los nadienses No mames ¿Dónde han perdido su tierra? ¿Están destinados a ir a la caja? No parece que no es verdad Lo que quiero decir, James No es verdad Hay un gran gran diferencia entre un inocente y un salvaje Nunca pensé de eso Sí, vivieron como animales Pero están felices ¿No? Están todos locos ¡Locos señores! Lasfemia va a decir No, no, no Aparentemente la gente puede volar ¿No escuchaste? En Kansas Un hombre incluso tiene un carro para volar No creo que así, Jenny ¿Es usted un hombre de fe, señor? Crea, crea tantito Aparentemente, el señor Johns quiere correr como gobernador Por eso es por eso que está tan preocupado con limpiar el estado ¿Nate? ¿Johns? Sí Su familia es nada más de un hilo que vino aquí después de la guerra No quiero ser jurídico Pero este estado no debería ser regalado Por una familia tan desgraciada Una familia sin clase Aparentemente, la familia de John ha hecho mucho dinero Y tiene muchos amigos en la política Señora Bush, dinero no es todo Hay muchas cosas que no puede comprar Parece que el dinero puede comprar a votos, pero Lo que debes recordar, mi querido Es que hemos traído aquí para transmitir la palabra Y la palabra y la civilización Son la misma cosa Son los hermosos Es la oportunidad que tenemos La oportunidad de vivir entre personas Las personas que son decentes y que no matan a los demás Y que te permiten ir a la paz Y que te permiten ir a la paz Es... es tan confuso, padre A veces, creo que es imposible hacer la distinción entre un acto amable y un malo De hecho Tú sabes que ese padrecito va a abusar de su posición En que todos aquí están enfermos Menos John John es chido John... así se llama el personaje John Marston Vea la taberna A huevo Ya empezó lo bueno Aquí como corro A ver Vamos a ponernos bien pedos Bien locos Necesito embriagarme Después de escuchar tanta estupidez De esa gente Al fin, civilización de la buena Día largo en el trabajo, amigos Pero aquí andamos Sigue Jake hasta los caballos A ver A ver, biche Jake No te vas a encontrar De la buena Que soy yo En toda una nueva Osta Ven ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos nosotros ¡No necesitamos !!! ¿Por qué no?! Pregúe ¡Vamos! ¡Vamos! No me pude echar ni un chupesito, ni un mezcalito. ¿Quieres visitar? Es correcto. No he tomado a nadie para el puerto en un largo tiempo. Un extraño lugar para un chico decente para visitar. Si no te preocupes, señora Vance. ¿Quién dijo que era un chico decente? Ha sido un bandido por años. Las personas dicen que fue construido durante la guerra mexicana. ¿Qué tipo de soldados se volvieron en aquel entonces? ¿Por qué se quedaron? No estoy totalmente seguro. He oído que tuvieron que ir al norte para luchar a los indígenas. O quizás se cansaron de ser soldados y fueron buscando el oro. ¿Sabes cómo... Entonces, ¿qué estás haciendo aquí en el puerto? Estoy buscando un viejo amigo. Bueno, como dije, no puedes encontrar muchas personas alrededor de esas partes estos días. Los que tú luchas son como sociopolismo. También le damos a ti. He oído que... O sea, no quiero encargar a un hombre por la compañía que mantiene, pero... Bueno, no ha sido amigo desde hace mucho tiempo. A ver... Si de veras... Pinching Marston. ¿Estás planeando gastar algún tiempo en Armadillo, Mr. Marston? No lo confío. No estoy planeando estar muy largo. Bueno, si estás fijando para alguna compañía femenina, puedes hacerlo mucho peor que en Armadillo. ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, pero es que sí está chida la esposa de Marston. Sí está buena esa mujer. Pero de hecho fue prostituta. Sí. Sí. Así que fue el Marshal que me contrató. Lee Johnson. ¿Lo conoces? Creo que he oído su nombre. Dice que tiene un telegrama de algún tipo de agua blanca para preguntar a un hombre. Creo que no es nada de mi negocio. Es cierto. No. 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 No quiero nada. Confía. Hay cosas que mejor no te sabes. No. 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 Tenemos que ir a Fort Mercer. Escuchape. Esto es lo que queda a Fort Mercer. Alguna comunidad se ruso para ir y tomó el lugar sobre. Lo que entiendo. Esto es donde nos partimos, amigo. A ver... Bill! Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here, right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me! You always were one for fancy words. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! No more Dutch! And no more you! I implore... I... I implore you... To go back and tell them... To send someone just a little bit more impressive next time. Well... 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 Oh... Poor Jim. Well, that's it! That's it! That's it! That's it! Yeah! Let's see what the hell is. El vato nomás echó una siestecilla. Arriba John. Arriba John. Esos no son buenos amigos, gente. Aléjense de ese tipo de personas. Nuevos amigos, viejos problemas. No. 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Estoy contento con mis cuartos actuales ahora mismo, señora McFarlane. ¡Suscríbete al canal! ¡No te pierdas! ¡Déjame hacer un buen servicio para obtener tu barrio! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! De tu derecho es la venta general. No encuentras un parísenio en alta fiesta, pero es bueno para los esenciales. Muy conveniente. No creo que nunca he visto un barrio con su propio barrio antes. No creo que no se puede hacer nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces te has rompido. Ahora, ¿dónde obtienes una idea? Las primeras impresiones son difíciles de cerrar. Esa es la estación de tren. Las cosas han cambiado desde que la línea finalmente se terminó. Trae a todos los nuevos gente como tú. ¿Eso es algo malo? El cambio es solo bueno cuando hace las cosas mejores. ¿Eso es el jardín? Paul construyó el mismo cuando era una pequeña chica. Y aquí estamos, de vuelta en la casa. Vamos a parar por un tiempo antes de irnos a la patroa. No te vas a tener desculpas de mí, señora McFarlane. No te vas a tener desculpas de mí, señora McFarlane. No pudimos haber hecho eso... ...a pie. Se pasa de lanza. ¿Qué estás esperando? ¡Vale, no me lucho! ¿Qué tal un caldo, señor Marston? Gracias, señora. Estar disparado y entonces rodear un hueso parece que te llevará. Puedo usar un rato. Ven aquí. Te mostraré la casa y luego puedes dudar durante un tiempo. Gracias. Mr. Monchman. Mr. McFarlane. ¿Te recuerdas de decirte sobre el problema que hemos estado teniendo con los wrestlers y otros indesirables? Sí. ¿Te ayudas a seguir mirando en la línea de propiedad esta noche? Claro. ¿Hora de matar, señorita Bonnie? Bonnie y John. ¿Estás listo, señor Marston? Vamos a montar y controlar el rancho. Vamos a montar acá abajo. ¡En serio! ¡Vamos a montar y comprar los ricos! ¡Vamos a montar! ¡Vamos a montar y comprar los volcitos! ¡Vamos a montar! ¡Vamos a montar! ¡Vamos a montar! Estoy muy contento ahora que tengo un arma. Bueno, si te provocas, con mi intuición femenina, deberíamos de hacer un equipo bastante. ¡Gracias! ¡Gracias! Estas ratas están en la otra vez. ¡Vamos, vamos a sacarlos de una vez y por todas! ¡Gracias! 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 ¡Qué gráfico! ¡Qué fuerte! ¡Gracias! 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 Hay gente en línea pero no participan en chat! ¡Sálense amigos! ¿Para eso está el chat? ¡Te he encontrado en la partida! Bla 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 bla! Sí quiero super script. plan... Creo que hay aquí un baúl donde me puedo cambiar de ropa. Munición de revólver por nueve. Cambiar atuendos. Este atuendo distinguido te permitirá acceder a las partidas de póker de altura en Blackwater. ¡Wey! Ya me cambié, qué malo. Qué mal que no puedo cambiarme la cara. John Marston es feo como una patada en los huevos. Pues vamos con Bonnie. Ya me puse guapetón. Obstáculos en el camino. Ya me puse. Oh, Mr. Marston. ¿Cómo estáis? Estoy bien, Ms. McFarlane. Gracias. ¿Cómo estás? Bueno, estoy bien. Gracias. Así, ¿cómo están tus ríos? Bien. Un poco dor, pero aparte de un par de más escas, no será que nada suceda. Muy bien. Ven aquí, ven aquí. Sabes, nunca me dijo cómo conociste ese Bill Williamson, o qué querías de él. No, señora, no lo hiciste. Bueno, ¿por qué no, si no me interesa preguntar? No me interesa preguntar, si no me interesa no decir. ¿Ves? Es una historia complicada y algo así, y por decirle, no solo voy a poner tu vida en peligro, pero también amenazas las vidas de algunas personas que me quedan muy amados. Bueno, me interesa si me parece que me interesa. Y me interesa por mi reticencia. Espero que me crees cuando digo que es simplemente de respeto para ti. Claro, señor Marston. Entiendo que un ciudadano como tú, me gusta tener algunos secretos exóticos, así que nosotros pueblos de la ciudad nos impresionamos. No soy ciudadano, maestro. Sí, pero yo vi que te vayas en el tren en Blackwater. ¿Estás con esos gentes en bolsas de bolsillo? No soy todavía no ciudadano. Pero espero que no puedes caminar, señor Marston. Me odio tomar dinero de una señora, señora. No, no te vas a ir. Te voy a caminar ahora mismo. Si te hace feliz. Nos vemos. Bien, te voy a mostrar cómo caminar por estas partes. ¡Vamos! 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 ¡Bueno, ahí! Ah, apenas es el inicio de la carrera. Yo creí que ya... Ya había empezado. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No mames! ¿Cómo corre esta mujer? ¡Oye, qué pedo! ¡Ah, hay que seguir las fogatas! ¡Ok, va, va, va! ¡Qué pedo! ¡Esto es malo! ¡Qué pedo con el estúpido caballo! ¡Sí! ¡Ah, pues obvio, así voy a perder, güey! ¡Qué caballo huevón! ¡Vamos! ¡Vamos! Extraño a mi caballo del Red Dead 2 ¡Corre maldito caballo! No sabía que aquí también tenían como su límite de aguante Bueno, el límite de aguante de este caballo es absurdo, no mames ¡Tengo que ganar, tengo que ganar! No creo ganar Aparte el caballo de Bonnie no se canta ¡Oh, qué diablos! ¡Ese caballo usa esteroides! Ya le estoy alcanzando ¡Vamos! ¡No! ¡No me vas a ganar, Bonnie! ¡No me vas a ganar! ¡Corre, estúpido caballo! ¡No me vas fácil a mí! ¡Ah! ¡Está tomando atajos la mujer! ¡Tú intentes mantenerlo, ¿verdad? ¡Está tomando atajos la mujer! ¡Maldito caballo, alasad! ¡Vamos! ¡Is that the best you can do? Ahí va, ahí se cansa de nuevo el cabrón ¿Está saliendo lo mejor para la muerte? Me parece que estás empezando a regretar tus palabras inteligentes, Mr. Farland. ¡Vamos! ¡Esto seguro es de leche de caca! ¡Te tengo ahora! ¡Vamos! ¡Sigue a mí! ¡Se me cansó el dedo! ¡Se me cansó el dedo! ¡Sí gané, ¿no? ¡Esto fue divertido! ¡Claro! Sabes, debes ir a pagar al Marshal una visita en Armadillo alguna vez. Estoy segura que podría ayudarte a lidiar con ese bonito Mr. Williamson. Yo podría hacer eso, Ms. McFarlane. Haz lo que piensas mejor, Mr. Marston. ¡Auch! ¡Mi dedo! ¡Me encantan esas rolitas! Todas Western. El comisario Johnson quiere hablar contigo en Armadillo. Vea M en el mapa. Armadillo. ¿Dónde está mi cuaco? ¡Ahí está el wey! ¡Te llamaré pegamento! ¡Porque nada para eso sirves! Caballo debilucho y lento. Sigue este camino hacia el suroeste para visitar la comisaría de Armadillo. A ver... ¡Claro! ¡El suroeste! ¡Por aquí! ¡Ni idea de dónde está el suroeste! ¡Ah, no! Pues sí, si ahí está la flecha que indica el norte, entonces sí es al suroeste. Ok, ya. Ya me ubiqué. Necesito otro caballo. Porque se escucha como que golpean a alguien. ¡Oh, oh, oh! ¡Esperrado! Escuché como si estuvieran golpeando a un tipo. Has empezado a ganarte la lealtad de tu montura. Ahora tiene mayor resistencia gracias a este vínculo. Ok. El caballo huevón. El caballo huevón. Oye, pues este mismo mapa está en Red Dead Redemption 2. Oye, pues este mismo mapa está en Red Dead Redemption 2. Ahí ya me pasé. Ahora puedes jugar al póker en varios lugares. Ok. Luego quizá. Toma, en este juego hay más gente en armadillo que en Red Dead 2. Ahí queda ese cuajo. Vamos a visitar al Don este. La realidad política de Armadillo. No. 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 Lo ubicó Pero parece loyoso Joana, fuera de aquí un momento Sí, señor Johnson, señor Y tú Oh, no he visto suficiente de tus escuelas aquí, amigo Creo que hay algunos niños de escuela que pueden ir a fracar Oh, ¡hárdie, ¡hárdie! ¿Qué haces aquí, señor Marston? Aparte de fracar a mis deputados Estoy aquí para capturar o matar a Bill Williamson Ok ¿Puedes ayudarme? Está fuera de mi jurisdicción Está en la siguiente provincia Claro, Bill Williamson y sus chicos han tendido a mantenerse de fuera de mi ciudad ¿Entonces estás feliz de tenerlos ahí? No, no estoy feliz pero también no estoy suicidado Mi trabajo es mantener esta ciudad segura, no limpiar todas estas tres ciudades Es difícil de estar aquí Ya sabes escucho que tú hablas y de repente me lembro de que algunas de las personas que la mayoría de mi vida tuvieron un problema con la autoridad ¿Qué pasa con ti? ¿Qué pasa con ti? Bueno, estoy seguro que y tus amigos han disfrutado de su tiempo buscando noble causas Mi causa es que es que esta ciudad de la ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, sí! ¡Vamos, Marston! ¡Dame! ¡Vamos a darnos en la madre! ¿Quién estamos procurando? Un montón de dos pedidos, led por este chico llamado Walton. ¡Agencia de la calle que preen a las escuelas que vienen en y fuera de la ciudad! ¡Órale! ¿Qué pedo con el audio? ¡Y se va a armar! ¡Vamos a ver qué tipo de hola se cae dentro! Walton es la escuelas del top. ¡Vamos a detenerlo! ¡Dios mío, él está en nosotros! ¡Vamos a detenerlo! ¡Vamos a detenerlo! ¡Ah, chico! ¡Vamos conmigo cuando puedas! ¡Vamos, fácil de subir ahora! ¡Vamos! El Llan es un dinero fácil para el trabajo fácil. Chola Springs, Gap Tooth Ridge... Estos chicos se encuentran. Wollum es el comienzo, pero hay mucho más de donde viene. ¿Dónde viene? ¡Buen bajeo de persecución! Espérate, Marcia. Debe estar en la casa de la vieja de Plessence. Probablemente lo mejor que nos lleváramos a pie de aquí. ¡Solvete! Parece que tenemos la compañía, chicos. ¡Bien! ¡Mira la caja! ¡Vamos a la cara a esta venda! ¡Arston, tengo que caer! ¡Mira hacia ese coche! ¡No hay uno detrás del grado! ¡Tú le damos! ¡Ole! ¡Entre la caja y ese coche! ¡Pues a caer! ¡No hay otra caja! I guess what you, where to the escena? I got you covered. You fools or guns! Watch out for that back from behind the rock. Move over from that rock. I'll keep you covered. Corre cabrón. De frente al enemigo ¿Y ya? ¿Eso era todo? ¡Ay, no tengo un lazo! ¡No me dispares a mí, cabrón! No hay problema, señor Marston. ¿Por qué vayas conmigo la próxima vez que estés en la ciudad? No quiero ser ningún policía, Marshal. Ni yo, mi amigo, lo prometí. Te lo prometo. Nos vemos pronto, señor Marston. Nos vemos pronto. Eso fue fácil. ¿Dinero? ¡Eh! Ya le voy a poder pagar a Pony. Esperen saquear a estos güeyes. Mira, sí. Esto. ¿A quién más puedo sacar por acá? Finición de revólver. Muy bien. ¿Qué pedo? Hay un tiroteo aquí cerca. ¿Por qué? ¿Qué pedo? Ya se balacillaron al chéritu. Disculpe, partner. No estoy muy fresco. Unición de revólver. Bien. El comisario te ha dejado muy lejos de la civilización. Puedes viajar rápidamente a la ciudad usando la opción viajar a destino desde tu campamento. Ok. Muy bien. Más dinero. Porque sí me quiero comprar cosas. Armas y cosas así. ¿Qué pedo? ¿De dónde viene tanto... Tanto tiro? ¿Dónde está mi caballo? ¡Ah! ¡Bien hecho la madre! Eso, pegamento. Bien ahí, güey. A ver, mapa. ¿Dónde está mi pinche casa? Ahí está. ¿Qué pedo por acá? Mmm... Mmm... Ok. Y vámonos. ¿Qué pedo? ¿Por qué el tiroteo? ¿Qué pedo por acá? ¿Qué pedo? Está viendo. ¿Qué pedo? ¡Eres! 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 Ok Estos tipos lo estaban tratando de intimidar Creo que con un balazo en la rodilla habría funcionado No tenían que vaciar Varias rondas de su barril Estúpidos Pero bueno Más dinero para mí Hora de irse Las acciones importantes Buenas o malas te darán fama Y afectarán la forma en que No sé qué Apenas lo estaba empezando a leer Amigo, lo siento Me gusta mucho el soundtrack en este juego Pero en el 2 Está pasadísimo de lanza Ahora el juego del cuchillo estará disponible Ay, qué pedo conmigo Sal ¿Por qué me mandan por acá? ¿Qué? Nomás por presumir Wow, hay algo ahí Hay algo ahí como con un signo de interrogación Ya me intrigó Usen los carteles de ese busca para comenzar a cazar fugitivos Veamos Ah, es esta señora Hablar con la mujer Ah, es esta señora, 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 hablar con la mujer ¿Quién lo hizo? Él está perdiendo Él es solo un joven Y mi niño está perdiendo ¿Dónde? ¿Quién lo tomó? Esas personas en las hielas Esas hielas de nuevo Hanging Rock Ellos tomaron ¿No puede la fuerza policial ayudarte? No, no pueden ni ayudar a ellos Por favor, señor Mi hijo está perdiendo Necesito tu ayuda Si lo encuentro Le traigo a ti Pero tendrá un precio, señora No, no es cierto Vamos a ayudarla Pero le va a costar su casa, señora A ver, ¿dónde están? En teoría es esto A petitos americanos Ah, creo que sí la llegué a hacer Cuando lo jugué la primera vez ¿Dónde? ¿Dónde está? Tengo que salvar a un niño De unos caníbales ¿Dónde? Sí Ah, no mames Casi me tira mi caballo No aguanta ni madres Pinche pegamento A ver, ¿qué pedo? A ver, ¿qué pedo? Ah, ese era un cartel De ese bus Ok Si vamos hacia la misión Creí que el cráneo Era El marcador De la misión A ver, ¿dónde hay que buscar? Ya me pasé Creo que hay que subir a esta colina Pero voy a bajar del caballo Oh, ya entró la música Algo Algo hay aquí Mejor estar listos Oh, shit Un zapato y huesos Dice este, güey ¿Será de mi número? Chale, pero solo es uno Mejor no A ver Apetitos americanos completados O sea, ¿eso era todo? No mames Andén Aunque has completado Una parte de este encuentro La historia no ha acabado Vuelve a la oficina Del sheriff Más adelante Ah, ok Chale Aquí pegamento Ok, let's go Vamos Vamos Yo quiero ir a casita Echar un coyote Un coyotito Y luego hacemos una visión De Bonnie Porque quizá desbloquemos Algo por ayudarla O así No sé Vamos a ver Aparte le debemos la vida Que le hagas ¡Suscríbete! ¡Caballo de guerra! ¡Ah, no mames! Puedo usar a mi caballo de guerra, ¡qué cool! O sea, me quedé con todo lo que tenía antes Escapamento básico, mapa del tesoro Vale No, pues quiero mi caballo de guerra Este güey, que se vaya a la pregada Perdón, pegamento Fue divertido Pero ahí viene el chingón ¡Uf! ¡Mira nomás! Este me lo había comprado en mi... Otra partida, ¡qué majestuoso! ¡Qué belleza de caballo! Bueno, que tampoco es como que aguante mucho, ¿eh? Pinche caballo de guerra Ahí voy de nuevo a chingar a este caballo A este le pondré negrito Bueno, ¿y qué? Bueno, aquí que... ¡Uy, casi me doy en la madre, Don! A ver... Disculpe, amigo. ¿Puedo estar aquí en tu campo? Eh, sería mi placer. El hombre necesita un descanso de esta tierra desiccada. Gracias, señor. Digo, ¿qué es ese círculo que tienes ahí? Oh, ¿te habéis visto antes de un descanso? ¿No habéis visto un hombre suminando el agua de la tierra? Eh, señor... Marston. No, no puedo decir que tengo. Es el agua que estás buscando. ¿Qué pasa con ese lago ahí? Oh, no hay nada malo con el lago Don Julio. No hay nada malo con eso, pero... ...nos dañamos el equipamiento de agregación que ustedes tienen en el norte. Así que... El hombre necesita un descanso en su propiedad de la tierra. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Por qué, tú sabes, la semana pasada, estaba en la casa de la vieja. Creo que podría haber encontrado algo, pero... ...el viejo que vivía un lugar tratando de llamar la ley a mi. Así que... Las personas hacen divertido alrededor de los hombres extraños con esticos. Sí, sí, sí. Los malos malos. Yo creo que no sé cuánto agua está corriendo detrás de su propiedad. ¿Quieres que le diga? ¿Sabes qué? No eres tan estúpido, señor. No puedo decirlo. Te diré lo que. ¿Por qué no vas a encontrar al viejo para vendernos su propiedad para una pequeña pinta? Entonces puedo encontrar una fuente de agua. Nos construir una propiedad de agua. Tal vez lo haré. Bueno, bien, entonces. Ve a PlaySense House al noreste de Armadillo. Ok. Vámonos, Negritón. A ver... ¿Dónde está PlaySense House? A la madre. Agua y honradez. ¿Y si no tengo varo? Bueno, vamos a ver. A ver qué se arma. A parte con Negrito vamos a llegar más rápido. Y... Xola Springs... Todos bien hechos la madre. Qué le dan a sus caballos, eh? ¿Qué onda, Don? ¿Qué onda, Don? Más o menos por... A ver... Estás muy seguro de ti mismo, señor. No es malo. ¿Ves? Esa es la forma que lo haces. No es algo. Bien, aquí están los ganadores. Bueno. ¡Vamos, Negritón! ¡Vamos, Negritón! ¡Vamos! 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 Para dejar animales conseguirás materias primas que podrás vender en las tiendas. ¡Nah! Nunca he sido del tipo cazador. Tendremos suficiente dinero para comprar el rancho. Creo que voy a tener que ahorrar. ¡Vamos! ¡Esto es su propiedad privada! ¿Sabes? Yo estaba interesado en pasar por esta manera con mi familia. ¿Erías que me enviar un parcial de tierra? No deberíamos haber hablado ni nada. El tierra es demasiado limo para la agricultura. Los bandidos arruinan todos los cazos. ¿Por qué quieres esta tierra? Creo que me gusta la escena. No sé. Quizás por $200 podrá darles la tierra de esta tierra, y encontrarme un lugar en Blackwater. Aunque nunca podía estar ahí. ¡No, señor! ¡Mira tu mente! No tengo todo el día. ¿Por qué no regresas cuando tienes el dinero? No te preocupes, brother. Lo entiendo. Todo bien, todo bien. Qué bueno que te puedes unir el día de hoy. Eso está chido. Pues... Qué gusto, qué gusto que andes acá, ¿no? Ahorita de que anda chambeando, hermano. Cuenta. Echa el chisme, brother. ¿Cómo te va? A mí me va muy bien, hermano. Gracias por preguntar. Ya sabes, cansadón de la chamba también. Pero... Eh... A gusto. Muy a gusto. Al final de ahí sale pa'l vicio. O sea, para pinches seguir comprando juegos para el streaming. Me quiero traer el Horizon Zero down. Muy pronto. Someday. ¿Qué me dice que me meta por acá? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, fuck! ¡Demonios! Negrito está loco por la velocidad. Dicen, pues, de fotografía, una boda, jaja. Estuvo tranquila. Por eso, eh... Acabó temprano. ¡No mames! ¡Qué chingón, hermano! Qué bueno que estés aplicando lo aprendido en foto. Qué tal te han servido las clases que... Que te di alguna vez. Normalmente lo complicado en fotografía de bodas es que cuando lo hacen en salones con poca luz... Eh... Puede que salga un poco barrida. O... Si le asumimos demasiada luz, que salga granulada. Lo seguro... Lo resuelves. Pero ahorita estás trabajando como en una productora o es por tu cuenta, hermano? ¿Cómo está ese pedo? Dice... Nadie. Alejandro, yo creo... Mis propios caminos. ¿Qué? Ah, ya. Perdón. Es que a veces me pierdo un poco, pues, por el retraso de... De los mensajes. Sí, güey. Yo me meto por donde sea. Aparte, el pinche negrito, güey, se avienta... Como loco el cabrón. Le puse negrito a mi caballo. Con texto. Antes de que suene como alburre. A donde vamos no necesitamos camino, mi Edgar. Me voy a pasar el tren de un salto. No, no es cierto. Jajaja. Ay, cabrón. Ese negrito está loco, güey. Se mete algunas sustancias ilícitas el negrito. Neta le vale madre. Hora de echar una siestilla. Y cambiarnos la ropa porque esta ya está toda mugrosa. Y somos bandidos, pero bandidos de esos que roban corazones. Enviar atuendo. ¿Qué necesito hacer? Tena. Explora Coat Chapel. Completa la guarida de Twin Rocks. Captura o mata a Mo Bambar. No, por si me faltan un buen de atuendo. No, por si me faltan un buen de atuendo. No, por si me faltan un buen de atuendo. Vamos a guardar partida. A ver, dice... No, trabajo con alguien. Ah, está cool, bro. Qué chido. Aparte, igual cuando trabajas con alguien pues tienes su respaldo, ¿no? Eso es lo bueno. Y vas aprendiendo como más... Más a ritmo. Pero constante. A la madre, te digo que el negrito está loco, güey. Ahora puedes ayudar en la patrulla de McFarland's Ranch. A ver... Vamos a ayudar a patrullar. McFarland's Ranch. Dice... Y lo de la luz, pues el salón está mejor para que rebote bien la luz del flash. Jaja. Que tiene muros blancos o algo así. Qué bien, amigo. Qué bien. Dice... Sí, ya voy agarrando mañas. Eso, chingado. Qué gusto. Qué gusto me da. Ya como cuántas bodas llevas, hermano. Y vamos a patrullar. Y yo, eso sí, nunca he hecho una boda. Una vez cubrí unos 15 años, nada más. Me gustaría tener la experiencia de una boda. Siento que es más... Más... Más chic. Más chic. Dice... Ya cuando tengas tu productora, me contratas y me lanzo para allá. Patrone. Jaja. Cuenta con ello, hermano. Pero en serio. Jaja. Vienes aquí. A chambear. Y luego nos vamos a loquear. Jaja. Sí, hermano. Ahorita anda en stand-by ese pedo. Pero sí pienso retomarlo. Esperemos pronto. Ahorita digo con la chama en la que estoy apenas y me da tiempo, pero esperemos. Pronto. O sea, arme algo. Ahí te iré avisando. Cuenta negrito. ¿Sigue el ritmo del perro? ¿Dónde está el perro? Parece que tenía que seguir a ese güey. Dice, es que hay bodas grandes y hay bodas como las de hoy. Jaja. Sí, no, me imagino. Jaja. ¡Vamos! 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 El despacho del capataz para cobrar la recompensa. Quería saquear el cadáver. Bueno. Mi modo. Ah, no. Aquí está el cadáver. Jaja. Negrito lo estaba rematando. Dice... Ahí voy a ver. Una vez tocó una boda que hasta hicieron un... un castillo como los de feria. Jaja. Y acabó más o menos a las dos. ¡Órale! ¡Qué chingón! Y aparte de tomar fotos, las editas también, bro. Porque nunca hicimos la clase de edición, pero pues... también se puede aprender en cualquier lugar. Aparte, siento un poco la edición de... de las fotos entre bodas, quince años y así. Si no quieres algo como muy naturalista... eh... si te da como cierta libertad creativa... en cuanto al uso del color. ¿Usas Lightroom en casa de que edites? Jaja. El Lightroom te ayudaría mucho esos eventos. Te lo recomiendo. Vamos con Bonnie, bebé. Vuelve de 5M a 6PM. ¡Uta no! La morra tiene horarios muy rígidos. Vamos a ver si encontramos algo. ¿Qué pedo? Tren... Asesino letal, tela 1. ¡Ah! Ok. Eso es lo de la primera tela para el siguiente... eh... atuendo que quiero desbloquear. ¿Podré saltar? ¿Podré saltar? Creo que eso fue un no. Quería pasar por en medio. ¡Vamos! 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 ¡Ay no! Casi algo que negrito me tire. A ver... Edgar Ramos dice... Mmm... Sí, de hecho, es en lo que... Edito mis fotos. Jaja, viene ahí. Eh... pero no, yo no edito. Eh... le doy el material y... A menos que sea video, yo los armo y así. ¿Tú arman los videos? ¡Ay, güey! ¡Me tardé un chingo y lo mataron! ¡Fuck! Tendré que empezar a disparar más rápido. ¡Mi pedo! Otro cadáver para saquear. Jejeje... Voy el contenedor a ver. Eso tal vez me quite honor, pero no pasa nada. Todo sea... Por comprar la propiedad. Al señor cascarrabias. Dice... ¿Tú qué haces en tu trabajo en sí? También foto fija, güey. Este... La fotografía... O sea, el giro de donde estoy es puras fotos de graduación. Solo fotos de graduación. Es un poco... Engañoso. Porque... Puedo despellejar caballos. Es un poco engañoso porque parece que la foto de graduación es en esencia muy sencilla. Pero tiene un poquito de complejidad. Varios amigos... Han ido a algunas tomas donde necesitamos más gente. Y me refiero de verdad a buenos fotógrafos. Y de momento... La cagan, ¿sabes? Entonces yo sí me quedé como de... Oye, ¿pero por qué? Si es la foto más sencilla del mundo. Entonces ya vi que... En lo simple que es, radica su... Su complejidad. Y... Pues soy el fotógrafo principal. Yo me encargo en sí de... Todo lo que tiene que ver con foto en las sesiones. Y... Ahorita que entraron otros chicos... Pues básicamente como soy el líder de foto... Los tengo que... Capacitar y enseñarles a un chico de cosas de foto que tienen que saber. Porque hay cierta versatilidad. Tanto que tomamos fotos en locaciones. Desde las universidades de donde egresan. Hasta... Lugares más o menos turísticos aquí en Puebla. Bueno, pues sí turísticos en realidad. Como la ex hacienda de Chautla o... O... Los fuertes aquí en Puebla. Incluso en la estrella de Puebla también hemos hecho sesiones. Esta señora me va a querer robar. Y también hacemos fotos en estudio. Te los dije. Se los dije. Nunca confíes en una mujer... A la orilla de la carretera. O es un fantasma... O tiene un montón de bandidos aquí. Señora. ¡Vamos! Se dice que me matará si no me ayuda. Por favor, no me matará. ¿Y cómo sé que eso es verdad, eh, señora? Te voy a tomar todo el dinero. Es tuyo. Por favor, no me mataré. Está bien, no te mataré. Pero... Me voy a llevar todo lo que tenía. Creo que ya junté para mi terrenito. Dice... Sí, videos B. 15 años. Bautizos de cualquier evento. Jaja. Claro, mientras quieran video. ¿Qué tipo de complejidad? ¿Organización o cómo? No solo en organización, sino que, por ejemplo, la toma. Creo que muchas veces estamos muy acostumbrados a... A tomar la foto en picada o contra picada. Y muy rara vez, por ejemplo, la gente se acostumbra a tomar la foto de manera recta. Es lo que hacemos mucho ahí. Entonces, en lo que están tratando de hacer un ángulo recto y de modo que la foto quede bien, este... De origen, sin parecer una... ¿Qué pedo? ¿Matar una negrita? No, no creo que sea negrito. Ahorita lo despellejo. ¡No mames, si era negrito! Eh... Ajá, entonces... En lo que un fotógrafo que está acostumbrado como a amar libertad de ángulos y así. Trata de apegarse al encuadre que se necesita. ¡No mames, si era negrito! Me voy a robar otro caballo, entonces. En lo que negrito se recupera. De que lo despelleje, güey. Perdón, negrito. ¡Ay, güey, qué culero! Teníamos un vínculo, creo que ya se rompió. Este... En organización también, también tiene cierta complejidad en cuanto a la organización. Eh... Porque... No es lo mismo... Por ejemplo, en una boda o en unos 15 años, habrás notado que todo está ahí dispuesto. La complejidad ahí, creo yo, por la poca experiencia que tengo en esos eventos, es captar los momentos importantes y que se vean bien. Y sí, es complejo hasta cierto punto. Pero tú no estás organizando nada ahí, o sea, nadie. A lo mucho te pasan un itinerario y... O sabes más o menos qué orden van a tener los... Las cosas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí va otro. Ajá, pero, eh... Organizar a grupos de... Diez personas, está fácil. Veinte, treinta, cuarenta personas. Pero ya grupos de cien, ciento cincuenta, doscientas personas. Y que al final todos te hagan caso solo a ti. Y mantengas como esa línea de autoridad. Y... No... Encima, las fotos panorámicas, es de controlar a una multitud enorme de gente. Te digo, más cuando son tomas muy grandes. La toma más grande que he hecho hasta ahorita ha sido como de noventa y ocho, noventa y seis personas. Entonces, tenerlos bajo control, eh... Darles las indicaciones que a todos les quede claro que todo salga perfecto. Y saber arreglar si es que algo ahí no cuadra o no sale o se necesita. Pues es un poquito más complicado. Pero nada más eso. Dice, se le ha acabado su gasolina a sus caballos y por eso quería yo. Jaja, F por negrito, dos. Negrito, uno. Pobre negrito, bro. Hay que matar a alguien aquí. Sí, güey, qué triste. Qué triste haber matado a negrito. No mames, ahora ando en un caballo robado. Creo que tengo que matar a ese tipo que está ahí. ¿Dónde puede estar? Habla con la mujer. Se ve muy perturbada, eh. Sí, señorita dice. Sí, señorita dice. Sí, señorita dice. Oh, déjame mirarte. Mi señorita llamada. Me recuerdan de mi Peter. ¿Lo has visto? No lo creo. No lo creo. ¿Dónde está ese hombre? Se va tarde a la ceremonia. Debería estar en el salón en Armadillo. Hablando con los músicos. Él es tan bueno. Debería hacer cosas correctas para mí. Como usual. Bueno, tengo que ir, señora. Estoy seguro que tu Peter estará bien. Espera, te pregunto. ¿Puedes... ¿Puedes ir a encontrarlo para mí? Este era para ser mi día perfecto. Por favor, señor. Debería haber sucedido. No puedo detenerlo. Entonces, ¿me quieres encontrar tu Peter para que puedas tener un día perfecto? Sí, por favor, señor. Voy a ver lo que puedo hacer. Oh. Está toda loquita. Tenía miedo de voltearme y que ya no estuviera. Dice Edgar. Es un fantasma. Güey, sí, es lo que te digo. Nunca confíes en una mujer. A la orilla de la carretera. De noche. Eso no va a salir bien. ¡No mames! Negrito ya se curó. Ven aquí, Negrito. Oye, ¿qué pedo? Tú no eres Negrito. No mames, ¿qué pasó? Vaya de guerra. ¡Negrito! ¡A huevo! Volvió a la vida, amigos. Volvió a la vida, amigos. Coats Chapel. ¿Qué onda, Don? Me vendió un cadáver. Ah, no, esto no es México. Vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, señor! ¿Qué dice esto? Que no lo separe el hombre. Ah, bueno. Vamos a buscar al vato de esta doña. Allá en la taberna. A ver si de veras anda por allá. Yo creo que ya no, eh. ¿Y si la señora es de varo? ¿Y si la hacemos mi sugar mejor? Señora, ¿quiere ser mi sugar? Y me dicen, no, nada, las traigo para las tortillas. ¡Vámonos! 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 Pensé que me iba a tardar de nuevo. Creí que podía detener... Supongo que no todos los hombres son malos. No me olvidaré lo que hiciste aquí. El hombre puede hacerle cosas locas. Le dio las gracias y luego salió corriendo como loco. Tengo que disparar desde el caballo. Como que siento que puedo intervenir de otra forma, pero creo que aquí le tengo que disparar a todo y ya. No hacer preguntas. Dice... Dile que se murió su esposo y que tú serás el nuevo. Así es. Le diré... Entre más arrugada la pasa, más dulce es la fruta. ¿Cómo ves señora? ¿Jala? ¿Cómo ves ella? Yo creo que a poco más de trastecida... Con una bala Te necesitarás más que hablar con esa mierda A menos que sean de placer Pero no No veo nada Bueno, vamos a ayudar Güey, estaba cruzando la calle Qué pedo con ese... Excuse me, Miss? Er... Rose? Si aquella useless Hormongering bastard que te enviaste ¡Déjalo! Miss, por favor, si solo... ¿Sabes? Diga a ese bastard que no voy a volver No, no esta vez No, ni hasta la punta Llegaste una oficina, Miss Para mejor o peor De la manera que lo veo Deberías darle una última oportunidad No te preocupes a mí, malvado cabrón O sea, me llamo el Marshal No, no le voy a hacer daño Mejor le pago sus cinco dólares No Aparte el tipo la trató mal Entonces, que se vaya la chingada Le pago sus cinco dólares Y ya Pensé que podía tener otro desenlace Esto, pero aquí es todo con violencia Güey, no Tengo tus peaches sin cero Esto podría cerrar tu tuve La verdad es que Pete Turner no ha estado en Armadillo de cerca de 20 años Un poco que... Un hombre que pertenece Estaba aquí toda la noche Si, si como la luna y la luz ¿Qué le pasó a él? Bueno, lo que ocurre a todos Todos nosotros. Yo creo que vas a encontrarlo en un chico chico extraño. Sí. Es donde estaría, supongo. Que no lo separe el hombre. Ya nos 34 dólares y tenemos terrenito nuevo. ¿Dónde anda el negrito? Jala, jala, negrito. Este güey ya quiere vender carne, el negrito. No mames. ¿Cómo vas a ser carnicero, negrito? No, güey. Si vendes tu propia carne, pues no vas a poder atender el puesto. Eche negrito, está todo güey. Vámonos. No vas a poder ser carnicero, negrito. Dice Martín. Hola. ¿Qué onda Martín? Bienvenido, bro. Bienvenido al stream. ¿Cómo te encuentras esta noche? Cuéntame. Vamos, hay que tratar de ayudar a la ancianita, pero seguro me van a decir que murió hace mucho tiempo. Es el cliché de las historias de terror mexicanas. No lo siguen. ¡Pero señor! Esa persona murió hace años. Llonund. ...¿A quién le están disparando? Ok. No hay tiempo para la ley. Es difícil saber quién es el bueno y quién es el malo. Creo que no tengo mucho tiempo para la ley. No hay tiempo para la ley. Matean los güeyes equivocados. Pues güey también le iban disparando. Yo como iba a saber. Ni pedo. Le romper los sueños a Negrito. Pero es que güey también ponte a pensar. Negrito quería comercializar su propia carne. Como vio que se puede recuperar de un despellejamiento. Ya se cree chingón. Pero no consideró una cosa güey. ¿Cómo va a usar el cuchillo de carnicero si no tiene pulgares? Negrito pendejo. No tiene mentalidad de tiburón el negrito. Pedo. Pete Turner. Te dije güey. Te dije. Prometido a la señorita Alma. Horlick. Asesinado por un... ¡Ah! No leí bien. ¿Qué pedo? Asesinado por un duelo En una taberna El 15 de enero de 1894, creo Ok Vámonos, negrito Dice, para eso te tiene a ti Oh, este güey Quiere que mejor vendamos carne No, negrito, nosotros tenemos Una deuda con el destino Y la vamos a pagar El negrito piensa cosas muy estúpidas Chale, me van a multar cuando llegue al pueblo Pobre, pobre negrito Aunque en el Red Dead Redemption 2 Si hay un ¿Cómo se llama? Un rol de Vendedor de pieles Es como lo más cercano a ser carnicero Entonces trataré De traer la precuela de negrito En el Red Dead Redemption 2 Porque pues si es, sucede antes Entonces Pondremos a negrito Pondremos que en su juventud Ayudó a Arthur Morgan a ser carnicero Vamos a ver Vamos a ver que misión tenemos acá Ahora El negrito quería ser carnicero Dice Justicia en Pikes Paising 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 Ahora los chicos pueden llegar aquí desde el Medoeste Y pueden hacerlo en seis días Las cosas han cambiado No se han dejado de mi Hola No entiendo nada más, chico Honestamente No estoy seguro de que lo estoy Marshall ¡Marshal! ¡Marshal! Marshall Yo solo he estado en un canón Espíritas como te dijiste Creo que me ha visto un par de los chistes Los chistes Creo que son los chistes Los chistes Y un par de los mexicanos ¿Están ahí ahora? Bueno, fue un grupo de cuatro hombres Estaban los animales de los chistes Y no de ellos niñas de los chistes Niños de los chistes Así que Sí, señor Ahora ¿Están ahí ahora? ¿Eso es el más sorprendente de sarcasmo, Eli? Es que te va a llevar de vuelta a la vida Incluso peor que tu ojos lento Ok Vamos a ir ¿Quieres hacer esto de nuevo, Marshal? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedo probar? Y será mi placer ¿Cuánto tiempo has estado trabajando para el gobierno, Arston? No trabajo para el gobierno Bueno, tengo un teléfono de los chistes federales en Blackwater que dice el otro lado ¿Estás algún tipo de vigilante? No te parece que no hay gobierno, chico Creo que es complicado Vengo porque era imposible para mí no hacer ¿Tienes un chiste muy fuerte, señor? Creo que sí No te voy a ir más profundo ¿No eres todos orgullosos y superiores? No olvides que necesitamos nosotros más que necesitamos Estas y en la cabeza Bill Wingson te levantó como una persona abierta la última vez Si me acuerdo Si me acuerdo Menzame, Jonah Escucha a tu tío, Jonah Ahí está un buen chico Si, si No, Yo pondré un cero en tu cabeza de híbrido y ver que tu pequeña cabeza se desvanecer ¡Ew! ¡Ew! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Aberto conmigo! ¡Aberto conmigo! ¡Aberto conmigo, Marshal! ¡Aberto conmigo, Marshal! ¡Eso tampoco! ¡Aberto conmigo! ¡Aberto conmigo! Pero, ¿qué hace un ciudadano de flanelomouse, que nunca ha forcado un baleo en su vida en su vida, saber sobre un estado como Nueva Austria? No, no lo diré. Todo esto manifiesto destino de hogwash. Vino en una tierra wilde. Estamos cerca de ahí. Mantén sus ojos para los bollards. Bien, dejad los huesos aquí y seguidme. ¡Para! 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 ¡Vamos para el forno! Estén listos, chicos. Probablemente vamos a ser enumerados. Y esos huesos no están cortos en poder de fuego. Vamos a ver cuántos hay. Si podemos llevarlos vivo, bien. Si no, ¡esmóquen los hijos de mierda! Música a mis ojo, Marshal. Ojo, entonces... ¿Vamos a matar los huesos? ¿Vamos a matar los huesos? ¿En serio, a mí? No, 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 no. No puedo hacerlos por mi mismo. Vamos a ir a la izquierda, chicos. Voy a la derecha. Marston, puedes ir con los deputados o me cubieras. ¡Vamos allá! ¿Dónde está? Vamos Marston, se mueve. Me y tú, Marston. Espero que esto se vaya bien como la última vez. A ver... ¡Mierda! Se me ocurre cargar ahora. ¡Uuuh, la mierda! Los deputados están haciendo progresos. ¡Hijo de mi mierda! ¡F***! ¡Eyes, ya no estamos terminados! ¡Alguien se decidió tener un sábado limpio hoy! ¡Vamos! ¡Vamos a los hijos de mierda! ¡Están cerrados! ¡Ese tío no estará rostrando nada más! ¡Hijo de mi mierda! ¡Hijo de mi mierda! ¡Hijo de mi mierda! ¡Este tío! ¡Vamos allá! ¡Hijo de mi mierda! ¡Vamos allá! ¡Hijo de mi mierda! Voy a esperar por tu camino a este río. Bien, vamos a ver. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Ahí está. Qué mal. ¿Dónde está el otro? ¿Qué es? ¿Dónde está el otro? Carga pinche marzón, te van a reventar, güey. Ah, ya lo vi, ya lo vi. No, no era eso. ¿Dónde está el desgraciado? Ah, ya lo vi. Muerto. Oh, fuck. Come on, let's regroup. This looks as good a spot as any. Gather around and listen up. Let's try to sneak up on them. The closer we are, the less chance they have of making a run for it. Come on. Let them have it. Watch out for the hostages and me, cabbie. Let's clear out Pite Basin once and for all. That's it. Christ alive. There he is. You want to do this, my friend. You want to do this, my friend. I'm a bitch. I'm going to throw me out here. Come on, daddy now. Don't leave yourself open. Are you going to shoot any of these wrestlers, boy? Watch out. That's amazing. Nothing. You've been there. You've been there. You've been there. ¿Qué pasa con Williamson? Lo haré lo que puedo. Como puedes ver, este país está infestado con todas las cosas de malas. ¿Dónde lo digo? Una otra cosa, Marston. Mr. Johnson, señor. Es Mr. West Dickens. Él está perdiendo. ¿Quién? Mr. West Dickens, el mercador de tonic. Él estaba en la ciudad de la semana. Oh, el narcotista y bat-pist salesman. Con las casas de las casas de su dinero con promedios eternos. Sí, él, pero creo que estás siendo un poco mal. Él ha ayudado a muchos de los ciudadanos y muchos de los pueblos de la ciudad están realmente extrañando a él. ¿Has escuchado eso, Marston? Hacemos solo una ganga de tíos y la ciudad está en las manos sobre un mercador de nena. Estoy muy feliz de estar serviendo a una gente tan típica y respetable. ¿Verdad, Eli? No sé si es lo máximo, güey. Es como el vendedor estafador es como el equivalente al vendedor de Herbalife, güey. La gente a huevo quiere al vendedor de Herbalife. Podrías encontrar a Niall West Dickens en Chola Springs. Veamos. Veamos. Nigel West Dickens A ver, vamos allá A comprar el terrenito ¡Vamos a meter! ¡Vamos, negrito! ¡Tú puedes! ¿Qué pedo? ¿Cómo subo ahí? Está todo raro el pinche mapa acá ¡Vamos! 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 De hanging rock El negrito va a hacerse camino solo al wey. Echa negrito, loco. Ya debo estar cerca. Fabi dice, hola. Estaba viendo las noticias. A ver, ¿qué pasa en el mundo, Fabi? Bienvenida, por cierto. Cuéntanos, ¿qué hay de noticias actualmente? Dice, ¿tú qué opinas de lo que está pasando? Respecto a qué, Fabi. Están pasando muchas cosas en el mundo. Ya sabes que en este canal nos encanta politizar. A ver, ¿qué dice este güey? Toma tu varo y dame las escrituras. Y llégale ahora la chingada de mi propiedad. Buena suerte aquí. Y así fue como lo perdí todo en una tierra toda culera. Pero según dicen que tiene agua. Vamos a ver. A ver, aquí. Agua y un roves. Si no es así, le voy a meter un balazo en la cola a ese cabrón. ¿Qué dice? Ah, de Rusia y Ucrania que están agarrando de vergasos. Dice Edgar Ramos, yo digo que gana Rusia. Es que en la mañana estaba escuchando las causas por las que está ocurriendo todo este desmadre. Y por lo que tengo entendido, tiene que ver con que están militarizando algunas zonas de Ucrania. Por lo cual, al militarizarse, creo que están contratando algunos, ¿cómo se llaman? Cazarrecompensas neonazis, por lo que dicen. Unos cazarrecompensas neonazis que quieren, pues, también atacar o invadir Rusia. Entonces, el pedo ahí es que, pues, Putin conoce la historia de la vez que los alemanes intentaron invadir Rusia a través de Ucrania. Y como les pusieron una putiza en esa primera batalla. Entonces, es un puesto importante, digamos, en caso de que quieras atacar Rusia. Porque queda justo en la frontera, pero puedes movilizar equipos militares. Pero estos güeyes, como no están de militares, más bien son cazarrecompensas, pues, se lavan las manos. Pero eso puede desembocar en un chingo de desmadres. Y en Ucrania ha habido últimamente muchos ataques terroristas. Entonces, todo lo que quiere hacer, supuestamente, el gobierno ruso es evitar esto. Pero la única forma en la que pueden hacerlo es siendo, es anexando esta ciudad. Es lo poquito que entendí. Las historias son verdaderas. No entendí qué hay que hacer. Oh, no lo que lo esperas. Me hizo sentir fuera de forma. El barrel no es fuerte. Pero ella es una buena chica. Voy a ver lo que puedo hacer. Yo me pongo a ayudar a todos aquí. Y Fabi dice, hola Edgar, mi amor. Ya empezó el amor, aquí. Asesino letal, tela 1. Vamos. Ya no supe qué pedo con lo del asesino letal, tela 1. Pero que también había estado viendo. Esto ya nada más es pura especulación mía, muy absurda. Hay un juego de rol. Bueno, no es de rol, es más como de estrategia. Donde tienes que invadir otros países y empiezas haciendo alianzas y enemigos y la chingada. Y cuanto más territorio domines, es más difícil mantenerlo en paz. Entonces, el anexar esas zonas de Ucrania, yo creo que eventualmente llevaría a Rusia a querer anexar otras zonas. Principalmente por esta misma paranoia que parece que hay ahí. Pero que en cierto modo yo entiendo. Pero bueno, ¿quién soy yo, verdad? Solo especulo cosas. ¿Qué se supone que tenga que buscar aquí? Ah, ok. Actualicé lo del asesino letal. Bueno. Eso fue fácil. Ah, pero en realidad no es que yo esté buscando a un asesino letal. Así se llama el atuendo, me imagino. Ah, mira. So interesting. Luego, ¿qué pedo que fue de la señora? Estaba buscando a su esposa. Dice, yo creo que Ucrania jugó ese juego y creyó que iba a ser fácil. Dice, Edgar, hola, ¿cómo está tu familia, Fabi? Fabi dice, ay, háblame bonito, Edgar. Y es como si jugara Red Dead Redemption y creyera que es fácil salir a echar tiros a la calle. Y montar a caballo. Ah, pues me abaten de volada. ¡Vamos! Listo, pues ya quedó la tierra, Don. Por favor, dime que esto es buena noticia. ¿Cómo estás? ¿Tú tienes la tarifa? Sí. Ahí está. Bien. Bien, para que te pongas tu dinero para la tarifa. Ahí está. Hay algo más extra para ti. Es siempre lo mejor cuando estas transacciones se descanse. Smootamente. Especialmente cuando puedes hacer más dinero de eso. Buena suerte con la propiedad, McAllister. A ver, ¿qué pasa si pongo mi campamento básico ahí? Dice, es como jugar GTA y creer que escondiéndose un rato no te agarra la policía. Exactamente. A ver... Sí, activa la localización. Bien. Ah, aquí es viajar a destino. Ok. Voy a dejar armadillo. Ah, bien. Pues, vamos a armadillo. Dice Fabi, ayer se metieron a robar a mi trabajo y se agarraron a vergasos. Edgar Ramos dice, sí soy. Sí somos. Ah, ¿qué pedo? Ah, asesino letal 2. Apetitos americanos. Ya apareció de nuevo esto de apetitos americanos. Lo de los caníbales, güey. Vamos a ver. ¡Órale, negrito! ¡Vámonos! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¿Cómo gritó el vado? Bueno, ya Dice, los del GTA No lo de Robar Es que no puedo leer lo de Buya Sí, 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 sí Yo también me refiero a lo del GTA El Edgar todo vergueado ¿Ah, qué pedo? ¿Dónde quedó lo de apetitos americanos? Ok Ay, no me deja marcar más allá Vamos bien, creo Vamos a buscar a esos pinches caníbales Ojetes Ah, está por allá Prefiero ir a pie En caso de que tenga que disparar A la verga Ah, pinche cabalí Pensé que no ibas a hacer eso, güey Ya te cargó Desgraciado Todo pinche sádico, güey Maldito jabalí Maldito jabalí Chale, se comieron a otra persona Ahora hay una mano Y un sombrero Chale, banda Oh, chingado Oh, chingado Eléjense Vámonos de aquí, negrito Todo esto está muy silvestre No tenía por aquí una marca Bueno, podemos ir hacia El rancho McFarlane O Campamento básico Y vamos a checar lo del atuendo Que en realidad yo sí quiero Desbloquear todos los atuendos que se puedan Dice 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 Fui a sacarle fotos a unos papeles Ya retaché ¿Qué hay de nuevo? Nada, bro Aquí voy a ir Nada, se encontramos De lo de Apetitos americanos Otros Restos humanos Ahora había un brazo Y un sombrero Tirados ahí Yo digo que es un caníbal ¿Qué pedo? ¿Qué querrá este viejo? Quizás te gustaría ganar un poco de algo Seguir en el barco Para un parque de plantas Que estoy en la luz Aquí está el problema Cada uno de nosotros Que vuelva aquí primero Que la planta correcta Viene en la venta Ay, no mames No voy a hacer una pinche misión De recolectar hierbas Sáquese a la fregada Señor Uh, caballos salvajes Lástima que todavía No puedo domarlos Creo que tengo que Seguir haciendo misiones Con Bonnie Para que me den Mi lazo De la verdad Creo que debe estar en esa casa La banda En salvaridad Suele haber criminales Y gente de Esa calaña Ok Ok A ver Necesito acercarme a más Puedo realmente usar una mano Amigo Estoy muy cerca de mi cabeza Aquí Esos animales El voz de Walton Se llevaron a mi hija Seguirá a mi hija Seguirá a mi hija Parece que tenemos problemas En el camino Minera No hay Acercarme a más. ¿Por qué no te ocultas, pinche Marston? ¡Quieres que te madreen! ¡Ay, güey, qué pedo! ¡Ese vato! ¡Esta mierda es nuestra! ¡Te hiciste un gran error por venir aquí, mi amigo! ¡Este deberías salir de casa! ¡Por favor, salve a mi hija! ¡Oh, Dios mío! Listo. Bien. ¡Lo hicimos! Y luego, ¿mañana trabajas? Sí. Twin Rocks completado. Sí, de hecho, mañana tengo una toma grande. Va a ser un día largo. Pero aún así, habrá streaming. Alguien debería tener esto. Mañana tenemos una toma... Donde se esperan aproximadamente unas 60 personas. Pero, ehm... En sí, yo no voy a tomar de... Así muchas fotos individuales. O sea, sólo a personas. Sino que voy a estar haciendo fotos de estrado. Porque es la graduación de una universidad acá. Mamona, de Puebla. No, en sí, de todo México, pero... Es mamona aquí en Puebla. Vamos. Pero bueno, amigos. Yo creo que hasta aquí le dejamos el día de hoy. Avanzamos más en... Misiones secundarias. Porque quería ir checando... Bien cómo está el Red Dead Redemption 1. Creo que gracias al Red Dead 2, ehm... Aprendí un poquito más sobre los controles. Y ahorita ya estoy un poquito más curtido. Que la primera vez que jugué el 1. Como que no le agarré la onda y me mataban a cada rato. Pero ya ahí vamos. Dice Edgar Ramos A. Sí, lo siento, bro. Bueno, precisamente porque te digo, mañana toca trabajo. Pero de por sí, ya sabes. Streameamos de 10 a 12. Pero mañana toca en... En Twitch. Y vamos a seguirle al Fornice. Para... Tratar de terminar el pase de batalla. Al 200%. Apenas voy a llegar al 100, wey. A ver qué pedo, a ver... Si vamos subiendo un poco más rápido. Pero bueno, amigos. Muchas gracias por unirse. Gracias Edgar Ramos por unirte por acá, wey. Me da un buen de gusto. Que estés chambeando también de la fotografía. Es un mundo muy chingón. Espero que te la pases también tú muy padre ahí. Muchas gracias Fabi por vernos también el día de hoy. Dice Edgar Ramos Chales. Se me cuida Holmes. Me conecto a ver si hay chisme. Oiga, acá siempre hay chisme. Tú nomás jálate. Igual si quieres... Si puedes entrar a jugar, mejor. Si quieres entrar a chismear... Igual, hermano. A toda madre. Entonces, ahora sí, bro. Pues nos vemos. Hasta la próxima. Bye.